Hola mis queridos amigos de YouTube, en este video les traigo un video muy especial y es que tu podrías tener en casa alguna moneda que valiera mucho dinero como por ejemplo esta moneda de 5 pesos que vale mil pesos y así hay monedas mucho más que valen mucho más dinero por ejemplo hay unas que valen 70 mil, 30 mil pesos pagan mucho dinero por estas monedas y tu podrías tener una de estas monedas en tu casa de 5 pesos, de 10 pesos, de 1 peso, de 2 pesos, etc bueno les voy a recomendar un canal que es experto en este tema yo no lo soy, se llama monedas antiguas y análisis y valoración les voy a estar dejando el link en la descripción de este video y también en un comentario importante el link lo van a poder encontrar en un comentario fijado o en la descripción del video les recomiendo que vayan al canal de mi amigo monedas antiguas, análisis y valoración ahí él les va a estar dando toda la información que ustedes necesitan él hace videos sobre monedas antiguas sobre todo tipo de monedas mexicanas de otros países y creo que les va a gustar mucho su contenido así que bueno les recomiendo este canal y bueno si les gustó el video por favor denle like y activen la campana y suscríbanse al canal muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!